Muy buena preparación, inicia lo que estábamos esperando, inicia el campeonato, ese camino hacia un objetivo que tenemos contra un rival complicado que lo ha demostrado en los últimos campeonatos, pero nosotros hemos hecho las cosas bien, nos hemos acoplado muy bien a la idea táctica, nos hemos complementado muy bien con los compañeros y creo que estamos listos para iniciar este campeonato. Se me ha dado la oportunidad, eso es de agradecer en los partidos amistosos, es de aprovechar cada una de las oportunidades que se presenten. Se hace un trabajo previo al juego, todavía no se sabe quién va a participar, pero creo que todo el plantel está listo y dispuesto para iniciar con buen pie este torneo. Por supuesto, eso es lo que queremos, dar un golpe de autoridad imponiéndonos en nuestra casa, eso es lo que tenemos que hacer valer la localía y lógicamente un equipo municipal a la hora de ir de visita tiene que hacer lo mismo, tiene que proponer, tiene que buscar el resultado, pero ahorita toca concentrarnos en el partido contra Coan, que va a ser un partido muy disputado y como te lo mencionaba, queremos dejar los tres puntos en casa. Gracias.